El comienzo de Sergio Pérez en el Gran Premio de Emilia Romagna no fue para nada sencillo, pues al inicio, el mexicano cayó en la primera parte de la carrera de preparación. El piloto de Red Bull sufrió un accidente en la llanta trasera izquierda, esto tras impactar en una curva a Esteban Ocon, evitando así culminar con la primera práctica para ambos pilotos, a falta solamente de 20 minutos para concretarla. Ante lo sucedido, ambos pilotos hablaron al respecto, y destacaron que para los dos, el incidente se trató de nada más que un error de comunicación entre ambos, por lo que no hubo culpable en el choque. En la segunda sesión de preparación, Checo quedó en la sexta posición, tras 25 vueltas, por lo que mejoró sin duda su objetivo, aunque el sábado será la tercera y última ronda de prácticas en busca de un mejor tiempo cara a la clasificación del premio. ¡Gracias! ¡Gracias!